Sí se va a alargar esta tarde de los Palenque esta clasificación como está ordenado el desfile. Y bueno, quiero que nadie tome a mal, que nadie se sienta menos, pero le he dado la bandera que porte, tanto la Argentina como la de Corrientes como la de Sauce, a los tres jinetes que han participado más en este evento, en la clasificación departamental. Así que creo que es un derecho que le corresponde, por lo tanto lo he hecho así. ¡Viva, viva Sauce! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí estamos! Gracias Don Tato. ¡Ahí entonces! ¡Todo de pie para aplaudir! ¡En cabeza con la bandera celeste y blanca! ¡Abelino Aranda! ¡Señores! ¡Acompañados de Lisandro Valenzuela! ¡Y acompañados de nuestro chico Villán, que ahora le vamos a ir nombrando también! ¡Lisandro Valenzuela! ¡Abelino Aranda! ¡Fernandito Despo! ¡Alejando Leguizamón! ¡Va la categoría de la Coppa! ¡Defilando! ¡Nito Molina! ¡Rubén! ¡El lindo de San Casero para la bandera de Argentina! ¡Adrián Ruesto Leguizamón! ¡Vicente Picleca y el Ignacio! ¡Nacho Moroy! ¡Aplausos! ¡Aplausos, muchachos! ¡La categoría del basto y la encimera! ¡Desfilan por el campo de la jiretiana! ¡Guillermo Leguiza! ¡Antonio Cantero! ¡Roque González! ¡César Silva! ¡Y el Oscar Cacho Martínez! ¡Son los 15 Quiletes! ¡Que buscarán un lugar en cada categoría por nuestro departamento de Sauce! ¡Ahí anda el capatá de campo luciendo un tornillo de montado que va a estar capataseando el campo! ¡Y se llama Nacho Curris! ¡Ahí anda! ¡Anda el Diego Ramírez con el Francicuesca! ¡Por el Francicuesca, perdón! ¡Los hombres que bajan de esquina corrientes! ¡Para reguardar el riesgo de todos los jiretes, muchachos! ¡Y otros por ahí que no los veo lombro, no los veo muy bien ahí también! ¡Los capatás de Maroma! ¡Ahí están los muchachos desfilando! ¡Los muchachos desfilando! ¡Los que se fueron esos micrófonos! ¡Ahí tiene Chango! ¡Por nuestro jinete en el desfile le dejo la palabra a usted, pasador Daniel Chango Ortiz! ¡Ahí vienen esos protagonistas de estos encuentros! ¡Hombres que a fuerza de garrón, de coraje y habilidad demuestran sus habilidades en el lombo de los reservados! ¡Como dicen tantas cosas por ahí! ¡Se ha levantado temprano para escuchar si se hace! ¡Y para que el tiempo se pase ya tiene el mate en sus manos! ¡Y como el hombre es bateano, no se ha de olvidar de nada! ¡Y entre unas pinchas dobladas que para montar el bolso, el estribo y el jage que alzó se va para la gireteada! ¡Bueno, pasador! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y ya vamos despejando el campo! ¡Porque se viene la categoría de la clina con cinco montas! ¡Después la grupa solera y el vasto de la dicemera! ¿Cómo estás, Isandro? ¿Cómo andás? Acá de Canal Campero, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué tal te sentís para hoy? ¿Todo bien? Vale. Ustedes, te deseamos mucha suerte y ojalá que nos vayamos a Motecasero, ¿verdad? ¿Qué decís vos? Si Dios quiere. Dale, dale. ¿Y qué onda? ¿Todo bien, don Cueca? Gracias, gracias, ahí voy. A ver, atento, por favor. Por favor, al señor Ancide. Hay otra de este lado, ahí. Nos necesitamos para que nos jure la clasificación departamental. Gracias, amigo. Mucha suerte, cuídense. Trayectoria, con mucho conocimiento. A ver. En las tres categorías. Porque el hombre ha hecho en las tres. Nos hemos traído desde un segundo de Jesús María. No es fácil la vida de fotógrafos, a veces tendrán que tirarte panza. Que hermoso animal. Uruguay. Gracias, amigo. Ahí también nos trajimos un gran premio con él. Bueno, a ver.